El cine documental para todos como protagonista, llega en su novena edición para promover el cine documental venezolano, lo va a hacer en un formato híbrido, combinado presencialidad para quienes viven en Caracas y virtualidad para todo el planeta. ¿Qué te parece, Toto? Me encanta. Carolina Dávila es la directora de este festival que está con nosotros. Carolina, ¿cuándo, cómo, dónde y por qué? Para anotar todo, estamos listos para anotar. Hola, buenas tardes. Encantado. Encantado, sí. Venimos con nuestra novena edición, incluso durante la pandemia lo realizamos vía online durante dos años, pero bueno, volvemos a la presencialidad. Vamos a estar en la sala de la Cinemateca Nacional, porque consideramos que el cine tiene que retomar sus pantallas. Sus pantallas. Nos abrieron las puertas y nos abrieron las puertas y regresamos con el cine documental nacional realizado por venezolanos. Y estaremos allí desde el 22 al 26 de marzo en funciones de 1 a 3 de la tarde, completamente gratis, donde van a poder apreciar, porque tenemos tres películas que se van a estrenar aquí en Venezuela, es decir, que no se han visto en el país y escogieron al festival para hacer su primera proyección. Wow, qué chévere. Y cuéntame, la selección oficial, entiendo que son cuatro obras que optarán al premio al mejor largometraje, hay también esta posibilidad de premio, cuéntanos un poquito de eso. Sí, este es un festival competitivo, lo que quiere decir que las películas optan por un premio, donde tenemos a un jurado y van a competir cuatro largometrajes por la mejor película larga y seis cortometrajes, en los cuales tenemos directores experimentados, por ejemplo, desde participando como Carlos Oteiza, con CAP, hasta estudiantes nobeles, estudiantes de cine, que están compitiendo también en sus categorías. Está CAP Inédito, Crudo, La Candidata y La Danza del Cocuy, son las cuatro obras que hay. Son las cuatro largos, y La Candidata y La Danza del Cocuy son estrenas para Venezuela. Maravilloso, ¿todo esto se va a transmitir en la Cinemateca? En la Cinemateca, en la Sala del Museo de Bellas Artes. En función de a la una y tres de la tarde, completamente gratis. ¿Cómo reacciona, Carolina, la gente a este tipo de llamado, de estos documentales, este cine documental como protagonista, y a Caracas, D.O.C. como tal? Sí, Caracas, Doc, empezamos con un proceso lento, el que la gente empezara como que agarrara el gustico al cine documental. De repente creemos que con este tema del streaming y que la gente empezó como a pegarse con estas series documentales, como que le han empezado a agarrar el gustico al cine documental, ¿no? Qué bien, qué bien, sí. Pero en el caso de los cinéficos aquí en Caracas, es una referencia al festival. Estamos sorprendidos este año porque abrimos una masterclass y... Ay, se cayó. No, ya está Carolina. Se oye, pero hay algún problemita técnico aquí. Bueno, lo cierto es que el festival, la inauguración, va a ser el 22 de marzo a las 4 y 30 p.m. y hasta el 26 del mismo mes se van a presentar todas las obras participantes en las competencias de largo y cortometraje, incluyendo 4 largometrajes, 6 cortometrajes y 9 títulos en la sección de concurso micro doc. Buenísimo. Parece sensacional. Además que no solamente se está celebrando el cine documental, también Caracas va a celebrar el Día de la Poesía con la lectura de poesía en honor a Rafael Cadenas. Esto va a ser la semana que viene. 20 bozos harán una lectura continuada en honor al maestro Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022, en este recital que está organizado por la Cultura Urbana Oficial y Qué Leer, que a mí me encanta. Melisa Namens, esta es directora de Qué Leer, que está con nosotros. Melisa, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Melisa. Hola, mucho gusto por saludarnos. ¿Se está cayendo la llamada? No, es que está, como decían en mi época, está ligada. Eso es lo que está pasando. Ahora está Melisa. Melisa. Sí, estoy. Bueno, muchas gracias por permitirnos hablar de este evento que vamos a tener el día martes 21 de marzo, que es el Día Mundial de la Poesía. Y bueno, un grupo de gestores culturales del país, como la Fundación para la Cultura Urbana, la Fundación La Poeteca, Autores Venezolanos y nosotros, y qué lees. Entonces, vamos, organizamos este recital para celebrar a cadenas, que como oía todos un poco diciendo, el año pasado le otorgaron el premio Cervantes. Sí. Lo recibe, en teoría, o sea, lo debería ir a buscar y esperemos que pueda viajar en abril a recibirlo, el premio en persona. Ellos lo entregan siempre cerca del 23 de abril, que es el Día del Libro. Y bueno, por eso queremos, este es un día de celebración, como para homenajearlo, y lo vamos a hacer a través de voces poéticas que nos acompañan siempre aquí. Y lo más bonito de este evento es que posiblemente Cadenas nos acompañe, así que todos los que puedan acercarse ese día a la Torre Mene Grande, en la Francisco de Miranda, a partir de las 4 de la tarde, a escuchar a muchas de nuestras voces poéticas, va a estar Alfredo Chacón, Santos López, Flavia Pesky, Kira Carequín, recitando Poesía de Cadenas, posiblemente también él está ahí. Es una oportunidad de acercarse a verlo, Cadenas el 8 de abril, cumple, si no me equivoco, 93 años, está todavía con nosotros, él asiste a evento, comparte su poesía con nosotros. Entonces, la mejor manera de homenajearlo es estar cerca de él y oír. Bueno, ¿qué tal, Alba? Es viernes, Alba Cecilia, es viernes. ¿Pero qué? ¿Es un saboteo o qué? Bueno, no importa, pero qué chévere. ¿Qué estamos hablando es de Rafael Cadenas? Rafael Cadenas, sin problema, caramba. Aprovechamos y damos la información. De todas maneras, es el martes 21 de marzo, a las 4 de la tarde, es un evento gratuito, tú te vas a la plaza El Mijao, en Mene Grande, donde 20 voces van a estar hablando y haciéndole honor al maestro Rafael Cadenas. Sí, las voces, a ver, algunos de ellos, Rafael Castillo Zapata, Alfredo Chacón, Santos López, María Alejandra Bello, Samuel González, Kira Cariaquín, Gracias. 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 Gracias.